Bastantes afanes tengo yo en Navidad. Mucho trabajo y lo de mi sobrino. ¿Lo de tu sobrino? ¿Qué le pasa a Liberto? El coronel Valverde y yo hemos decidido dar un empujoncito para que Liberto y su hija Elvira se conozcan mejor. Y habrá que ir promoviendo que se vayan encontrando. Pero Liberto y la coronelita me parecen un disparate. ¿Disparate por qué? La chica es educada, guapa, joven. Lo que mi sobrino necesita. Sí, sí, sí. Y lo decía por lo de fomentarlo vosotros. Porque ya se sabe que los jóvenes son muy de resistirse a dejarse guiar por los mayores. Con un poco de mano izquierda. Son los dos que están hechos el uno para el otro. Qué emocionante, ¿verdad? Está soberbia, Elvira. Radiante. ¿Cómo anda, Simón? Detrás de ustedes, como mi señor manda. Vamos, pues. ¿Creéis que estará bien visto que nos cojamos del brazo en nuestro primer paseo? Depende de quién mire, como siempre. ¿Sabes qué? Me ha dicho un pajarito que el casino va a urbanizar una fiesta de disfraces para la San Silvestre. ¿Como en carnaval? Es un secreto para la creme de la creme de la ciudad. Dicen que es lo que se hace en toda Europa, es lo moderna. Me encanta todo lo actual, lo europeo, todo lo que no huela a rancio, como mi casa. Somos almas gemelas, Elvira. ¿Quieres que busque alguna influencia e emergencia en las entradas? ¿Para fin de año? Ni soñarlo. Mi padre no lo permitiría ni a tiros. Y no es una metáfora. Espera, Elvira. ¿He dicho algo que te haya molestado? No, tú no. Tú eres un cielo. Te haces un tal respalosas. ¿Puedo ayudarte en algo, Rosina? ¿Estás aquí? No, no. Como no enseñes a la camarera a secar bien la majilla, no veo la manera en la que podrías ayudarme, la verdad. Liberto solo ha sido galante. Pero quizá yo sí podría echarle una mano. ¿Quiere que le acompañe el tocador? No, gracias. Esto no lo arregla ni un tocador, ni un encantador de serpientes. Voy a casa de Trini, a ver si allí pudo limpiarme. Gracias de todos modos. Una señora ocurrente. Sí. Mira, mira, mira. No me digas que andas escaso de espíritu nadieño porque... Buenas. Un vestido precioso, Rosina. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo digo por el accidente de antes. Sé perfectamente por qué lo dices. Y hablando de antes, felicidades. Por tus recién inauguradas relaciones con la llamativa coronelita. Una joven encantadora, ¿verdad? ¿Puedo sentarme? Lo cierto es que tenemos muchas cosas en común, Elvira y yo. Aparte de las evidentes, claro está. ¿Y las evidentes son? Que ambos somos solteros, jóvenes y sin compromiso. A mí me parece un poco mimada. Pero claro, ¿qué puede importar la opinión de una persona adulta como yo? Perdona si te ha molestado mi referencia a nuestra juventud. No era mi intención ofenderte. ¿Ofendir a yo? Hay que ser un poco más hombre que tú para poder ofenderme. Rosina, Rosina, espera. Mil perdones, señora. No, no. Ha sido culpa mía y solo mía. Discúlpeme usted, Arturo. Disculpada queda. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, sí. Es que solo un poco de nostalgia. Es que son las primeras navidades que pasaré. Y mi difunto esposo, y ando algo ofuscada. Lo siento, de veras. Bueno, pasará. Todo pasa, pero mientras... Ánimo, señora. Coraje. Valentía ante la vida. Pues si le digo la verdad, ando un poco turulata. ¿Se quiere creer que ahora mismo me disponía a ir a la iglesia para prenderle unas velas a mi difunto esposo? ¿Y ni siquiera tengo fuerzas para hacerlo? Será un placer escoltarla, señora. Agradecida. Me imagino que para usted, siendo también viudo, estas fechas serán de agupa. No son fáciles, no. Pero más que por mi soledad, lo siento por la de mi hija. Adoraba a su madre. Ya, pobre muchacha. Va acostumbrándose, ya es toda una mujer. Sí, claro. Dice mucho y bien de usted como esposa la añoranza de su marido. No sabía usted cómo se la hagan.